Se prendió la luz Esta es la unión que me hace soñar Y la música vino para hablar Del frío, júrame Abrázame, júrame Que esta noche no se acabará Contigo me iré El sol alcanzaré Eterno nuestro amor será Cuando te encontré se despertó una flor Desde un principio entendí que es amor Me hiciste feliz, me hiciste crecer Y por eso te quiero tanto agradecer Que no vienes a mí, tengo la sensación Apareces aquí cuando contó la canción Yo te veo bailar, pero te acercas Me diste tu mano a volar, me invitas Del frío, júrame Abrázame, júrame Que esta noche no se acabará Contigo me iré El sol alcanzaré Eterno nuestro amor será Te cuidaré hasta el final de mis días Hasta que nos separe la cruz de muerte Y no lo dudes siempre Estaré cerca Iluminando los pasos De tu camino Del frío, júrame Del frío, júrame Del frío, júrame Ambrázame, júrame Que esta noche no se acabará Contigo me iré El sol alcanzaré Eterno nuestro amor será Del frío, júrame Del frío, júrame Contigo me iré Del frío, júrame Del frío, júrame Del frío, júrame